La presentadora brasileña se tomó unos días de descanso en una playa junto a su novio, el cantante brasileño Juno Andrade. Y en ese lugar, Susa, María da Grasa Meneghel, sorprendió a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram con una foto inesperada. La reina de los bajitos, a sus 55 años, decidió sacarse una selfie al natural, sin maquillaje. Y no tuvo buen rebote en las redes, Susa sin maquillaje. Subió una serie de fotos durante sus vacaciones. Y se llenó de comentarios a favor y en contra. Foto, Instagram, miren el color del agua. Lindo, ¿no? Fue el texto que sumó Susa junto a la imagen donde se ve un mar transparente. Todo muy lindo, pero sus fans se fijaron con mucho detalle en la cara y en su pecho tostados por el sol y sin maquillaje. Newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Entre los comentarios estuvieron los lapidarios, el agua se ve mejor que tu cara, o también, debería teñirse el pelo. Envejecer es una cosa, pero estar desarreglada es otra cosa, y otro, ¡ay, me asusté! Lo que es el poder del maquillaje, ¡eh! Sin embargo, varios decidieron felicitarla por mostrarse tal cual es, sin retoques ni nada que altere su belleza natural. La publicación no especifica la ubicación de la playa en donde Susa pasa el verano, al natural, con Juno Andrade, con quien está en pareja desde 2012. ¡Suscríbete al canal!